Hola mis queridos meridianos, espero de corazón que estés muy bien y te agradezco en el alma de que pases por aquí a regalarme un ratito de tu muy valioso tiempo. Hoy tengo una invitada súper especial y ojo, es modelo, actriz, conferencista, administradora de empresas, business consultant, coach holística y no sé cuántas cosas más, que ella misma no los cuente, pero es una mujer maravillosa. Vamos y caballeros, con ustedes, Catalina Rivera. Cata, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué es esa introducción? Yo le dije a usted que le hacían una introducción bien. Cuando decimos en Costa Rica, para todos los que no son ticos, soy la, soy la que hace todo. Exacto. Cata, súper feliz de tenerte aquí en este espacio, que también es tu espacio. Y bueno, súper contento porque vamos a hablar de un tema que me encanta y que estoy seguro que a los que están ahí les encanta también mi comunidad. Son personas súper inteligentes, personas que buscan superarse y la verdad es que no hay mejor persona para hablar de ese tema que vos. Entonces, hoy queríamos hablar un poquito sobre lo que es el liderazgo. Así que, bueno, Cata, contanos un poquito acerca de vos antes de comenzar. Bueno, yo soy una loca tarantada costarricense. Me encanta la academia, me encanta todo lo que tenga relacionado con lo que sea educación, especialmente a mujeres, que es la parte en la que me concentro. Tengo una maestría en negocios, que saqué en el INCAE en el 2018. Tengo una certificación en Harvard en neurociencia para entender un poco cómo funciona el cerebro. También tengo una certificación en Yale, en psicología básica, para ver cómo funcionan los humanos. Me certifiqué en Bali como coach holística. Andado por la India, andado por Sri Lanka, capacitándome. Conozco más de 70 países. Soy mochilera, viajera de corazón. Y se puede decir que es feminista, pero en el buen sentido de la palabra. Porque hago a los hombres y me parece que son la segunda mejor cosa que Dios ha creado. Yo no puedo decir lo mismo, ¿verdad? Digo lo mismo, pero al revés. Ustedes son lo mejor que sea creado. Creo que somos complementos. No me interesa. A mí, mi lucha siempre ha sido no que la mujer busque más poder sobre el hombre, sino que la mujer busque más poder sobre sí misma. Muy bien. Súper bien. Me parece genial. Y bueno, estaba muy encaminado con el tema que vamos a hablar en este momento, que es sobre el liderazgo. Porque cuando estamos hablando de líderes, es importante entender sobre qué o sobre quién o sobre cómo estamos liderando. Así que esto me lleva a la primer pregunta, Cata. ¿Vos crees que el líder nace o se hace? Ok. Yo primero quisiera aclarar que no es necesario ni me parece que sea funcional que todos busquemos ser líderes. Porque si no, si tenemos tantos capitanes, entonces ¿quién es más que están en el barco? ¿Verdad? No se sienta mal ni crea que es menos el no ser líder. Al contrario, son igual de necesarios. Porque si no, si todos somos líderes, entonces ¿qué pasa a ser? No tenemos nada, ¿verdad? Eso es lo primero. Si el líder nace o se hace. Dependiendo de a quién le preguntes y te explico. Por ejemplo, según Daniel Goldman, que para mí sus libros se los recomiendo total y completamente, es uno de los padres del liderazgo para mí a nivel mundial. Buenísimo. Si ustedes le preguntan a él, él te va a decir que existen varios tipos. Que existe el autoritario o coercitivo, coercitivo, no sé cómo se dice esa carajada, porque yo me lo leo en inglés. Pero es el que es militar, el que todo lo que yo diga es lo que se hace, el que no pregunta a los demás. Existe el democrático, el visionario, el afiliativo, que el afiliativo es a través de conexiones interpersonales. Digamos que como le caes bien a la gente, la gente te sigue. El ejemplar, que es a través del ejemplo. Y así él describe varios tipos más. Porque somos, el hecho de que mi forma de liderazgo sea diferente a la tuya, no quiere decir que uno sea más líder que el otro, simplemente son diferentes tipos de líderes. Existe el líder democrático, que es el que le explica, el que le pide la opinión a la gente. Por ejemplo, vos trabajas en una empresa y vos quieres tomar una decisión y tomas en cuenta a tu equipo de trabajo. Eso es un líder democrático. Según lo que diga la mayoría, él toma esos consejos y él al final decide. Pero los involucró en el proceso. Contrario al autoritario, que simplemente ni siquiera pregunta al equipo de trabajo, yo soy el que mando aquí, aquí, el jefe soy yo. ¿Qué vengo a decirte? Es que limítese a hacer su trabajo. Aquí de tomar decisiones soy yo. Entonces, este Daniel Goldman explica los tipos que hay. Creo que son como 11, ya ni me acuerdo de cuántos son, pero son varios. Si vos le preguntás a él, él te va a decir que el líder se hace, no nace. Pero, ¿qué pasa cuando vos ves niños o las niñas que les llaman mandonas? La niña mandona, ¿qué diferente sonaría cuando le digas a una niña? Ay, es que vos dices un mandona a decirle, escucha, este vos tenés rasgos de liderazgo. Es otra cosa, es total y completamente diferente. Hay niños que ya lo traen, que la gente les hace caso. Son los que mandan en el grupo, que todos dicen A y él dice B y todos se van a hacer B. Entonces, para mí como respuesta a tu pregunta, en mi opinión, es ambas. Vos podés trabajar en tus habilidades de liderazgo, principalmente para personas que tengan altos puestos, altos rangos, puestos ejecutivos, puestos corporativos, donde tengan que tomar decisiones y usted siente que definitivamente le faltan rasgos de liderazgo, pues entonces yo siento que se los puede cultivar, los puede practicar y los puede desarrollar. Como otras personas, sin necesidad de hacer todo ese trabajo, lo pueden hacer. Creo que funciona como cualquier otra disciplina. Vos podés agarvar a una persona que haga cualquier deporte. Vos podés agarvar a una persona que no juegue fútbol. No tenga habilidades del carajo. Él simplemente no nació futbolista. Pero usted le puede explicar. Usted le puede explicar cómo se patea la bola, usted le puede explicar las reglas del juego, cómo se maneja la cancha, cómo se hace que aquí, que allá, que el movimiento, que esto, que lo otro. Y la persona aprende a jugar fútbol. Y te juega fútbol. No va a ser el mejor ni el más talentoso. Pero tiene todas las herramientas. Ya no es una persona no que no sabe, sino que sabe. Ah, que agarres a uno de estos chiquillos como los brasileños, que desde que están jugando descalzos en la calle, que con el mínimo esfuerzo son buenísimos, que estos tienen los mejores tacos y este es mejor descalzo, etcétera, etcétera. Nace. Ahora, ¿cómo lo utilizamos? ¿Verdad? Ambas cosas. Por ejemplo, ¿qué hacemos con un futbolista que tenga talento sin que tenga disciplina? Entonces, si me pones a apostarle a mí, yo le apuesto a la disciplina, al trabajo y a la constancia. Para mí, el talento por sí solo no es suficiente. Sí, el talento, exactamente. Es como a veces le explico a la gente. Es como tener una pasión y no ponerle un propósito. De nada sirve. Porque la pasión te va a llenar a ti. Y siempre pongo este ejemplo. Ya la gente se asustina de que yo ponga este ejemplo. Pero es que es el que más se ajusta. Entonces, cuando yo tengo un talento para cantar, por ejemplo, si yo me encierro en mi cuarto, agarro mi guitarra y canto lindísimo, lo grabo y después lo borro o no se lo muestro a nadie, estoy agarrando el propósito y lo estoy botando, lo estoy desechando. Pero la pasión de haber cantado y de haber desarrollado el talento es para mí. Entonces, ambas cosas van juntas. Si yo no tengo persistencia en la tarea a la que me quiero desarrollar, no voy a poder ser un líder en ella. Lo que pasa es que es complicado porque muchas personas, y te puedo hablar que es un porcentaje bastante importante en la población, que no tiene propósito. En el sentido de que no saben qué es lo que quieren. Exacto. Entonces, es como mucho más profundo que eso. Al menos yo creería que si estás en un trabajo, tal vez que no te guste, no te haga feliz o que no sea como cumplir el propósito que vos lo decís, pero de ahí tenés que desarrollar ciertas habilidades. Yo creo que vos podés hacerlo. Que te requiera más trabajo. O que sea más pesado. O que no me guste. Sin propósito, ahí sí te puedo decir que es más cuesta arriba. Exacto. Que es más complicado. Sí, es más complicado. Exacto. Pero aquí es donde yo siento que la tarea de un líder, ya hablando ya del líder per se, siento que la tarea es ayudarle a la otra persona a encontrar ese propósito. Porque, por ejemplo, y pasa mucho en el aspecto laboral, siento que muchas personas hacen su trabajo y no les gusta lo que hacen porque no entienden el propósito de lo que están haciendo. Como que hay cosas que pasan tras bambalinas que la gente no comprende, entonces, ¿para qué estoy haciendo lo que hago? No tiene sentido. Y siento que hay un líder de verdad, ahí es donde un líder da como ejemplo ese detalle en el que yo te enseño como líder a quién estás beneficiando y cuál es el propósito de lo que estás haciendo, que eventualmente eso va a generar más líderes más adelante. Porque, bueno, corregirme. Te me vas a matar un poquito, pero no estoy de acuerdo con vos. Exactamente, porque yo también estoy abierto a pensar lo contrario. Lo estoy poniendo desde mi perspectiva, después de más de 15 años de trabajar en empresas transnacionales y de servicio al cliente y en ventas. Y te lo digo porque siento que la tarea de un líder, y sé que no vas a estar de acuerdo conmigo en esto, la tarea de un líder es crear más líderes. ¿Me entiendes? No, en eso sí estoy de acuerdo. En eso sí estoy de acuerdo. En lo que yo estoy de acuerdo es en que el líder es el que se encarga de enseñarte cuál es tu propósito. Yo te voy a decir una cosa. De las cosas que yo he aprendido, humildemente, ¿verdad? Es mi opinión. Posiblemente estoy equivocada. Pero, absolutamente, nadie es responsable más que de su persona. Por más que yo sea un excelente líder, y yo le transmita todas las cosas a las personas para que usted haga lo que usted tenga que hacer para ser líder, si la persona no empieza, ellos, de accountability, que es una palabra en inglés que yo siempre le he buscado como una definición en español, porque va más allá de asumir responsabilidad por tus cosas. Siento que absolutamente nadie es responsable de mis cosas más que yo. Entonces, yo no puedo generar el cambio en otras personas si las personas no están dispuestas. O ni siquiera, es que empecemos porque la gente no sabe ni siquiera que tiene que cambiar. Entonces, yo como líder no puedo enseñarle a una persona, yo le puedo dar las herramientas, tenga. Con esto usted puede lograr muchas cosas, pero al final, ¿quién decide a la persona? Si lo hace o no lo hace. Exactamente. Y me parece que para uno como ser humano, trabajar en otro ser humano no solo es imposible, sino que es una pérdida completa de tiempo. Para mí, vos solo puedes trabajar en vos mismo y en nadie más. Y puedes liderar a través del ejemplo, en el sentido de que yo trabajo en mis cosas y veo mis cosas, para que los demás aprendan a trabajar en sus cosas y ver sus cosas. No para yo decirles cómo hacer las cosas. Exactamente, pero para mí, la única persona, el único ser a cargo que usted tiene en este mundo es usted. Y usted es absolutamente responsable de todo lo que le pasa, lo bueno y lo malo. Nadie más, nadie más. Entonces, para mí el trabajo de un líder no es enseñarle a los demás a ser líderes, sino que les puede sembrar la semilla y decirles, mira, esto, 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 esto me funciona a mí. Y eso es como cuando vos querés hacer cualquier cosa. Vos te dicen mañana, ay, es que yo quiero ser, lo que hablábamos, youtuber. Ok, entonces vos te me decís, ok, Cata, vas a hacer este curso, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto. Pero yo no puedo decirte a vos, o usted no me puede decir a mí, ok, venga, y me brinco todos esos pasos, yo te dejo a una youtuber. Porque a vos lo que te hizo esta persona fue todo este trayecto que te caminaste. Entonces, por más que usted trate de enseñarme, de brincar de aquí a aquí, para mí es necesario llevar este proceso para poder hacer lo que vos haces. No sé si la analogía funciona, yo todo soy de analogía, yo soy de metáforas y cosas, porque es la forma como la que funciona mi cerebro. Pero digamos, para vos llevarme acá, yo necesito no que usted me agarre y me alce y me diga, venga, no sufras, vengase para acá, es para acá. Y decís, ah, vas a hacer esto y 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 ta, 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 ta. Así no. Pero jamás, jamás. El proceso creo que es lo más importante. Mi opinión personal. Entonces, podríamos decir básicamente que un líder es esa persona que se atreve a pasar por donde asustan para que las demás personas lo vean porque aceptemos también otra cosa, como bien lo dices. No todos podemos ser líderes, podemos ser seguidores y ser un seguidor no significa tampoco ser alguien inferior, ¿verdad? Como mucha gente lo quiere, lo podría pensar. Entonces, un líder es una persona que pasa por donde asusta, por donde asustan, perdón, para que los demás vean ese ejemplo y después yo ahí tomar las fuerzas que necesito para decir, si él puede, ¿por qué yo no? O si ella pudo, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Yo creería que no, porque si nosotros lo dejamos bajo esa filosofía, excluimos a gran parte de la población. Nosotros trabajamos, el cerebro tiene dos hemisferios, uno que es la parte creativa y otro que es la parte más estructurada, digamos, los que son buenos para las matemáticas, las ingenierías, etcétera, y los creativos locos que estamos por el otro lado, que tenemos más habilidades blandas, etcétera. Entonces, esta persona que está en este lado, que es un poco más estructurada, que tiene un pensamiento más rígido, va a tender por naturaleza a ser más miedoso, menos arriesgado y a evitar el pasar por donde asusta. Pero no quiere decir que puedan ser grandes líderes, porque pueden ser grandes líderes sin necesidad de eso. Te voy a dar un ejemplo real, Mark Zuckerberg, el de Facebook, introvertido, con pocas habilidades sociales. Este, la parte de él, la creatividad no es lo de él, lo de él es la parte de la estructura. Se montó un negocio con su compañero, en un garaje, no en el dorm, en el dormitorio en Harvard, si no me equivoco, con su compañerito, que también, lado rígido, porque él era en la parte de leyes, si no me equivoco. Montan un negocio que para ellos era simplemente para poder conversar con mujeres. Ellos lo que querían era ligar. Ese era el propósito de ellos inicialmente y conocer dentro de la universidad a más personas que estaban tan consumidos en el estudio que no tenían tiempo de socializar y como tenían pocas habilidades sociales, ellos estaban buscando cómo descubrir, conocer gente. Y también para ligar y que no fuera tan complicado, que no gastaran tanto tiempo viendo que si la chiquilla estaba disponible, no estaba disponible, estaba soltera o no estaba soltera. Automatizar el proceso. Eso lo que hacía era agilizar. ¿Verdad? Y yo tenía hambre que el pedacito de bistec estuviera listo. Adobado y con cebollita, nada más de tirarlo al sartén. Bueno, ellos empiezan a desarrollar su negocio y todavía no lo ven como el negocio que es. Hasta que llega un tercero, que este es el que viene y el que pasa por donde asustan, el que es más creativo y le dice es que usted lo que me está hablando es la base, una base, una potencialmente una base de datos gigantesca. Y entonces dice, pero eso es un toque. Yo hice esto para buscar chiquillas. ¿Cómo me vas a decir vos base de datos? Entonces imagínate todos los datos que usted recibiría y la información y el precio que usted le puede poner a esa información. Entonces, ¿qué lo hizo grande? No fue él propiamente y posiblemente solo le hubiera tomado más años, sino esta tercera persona. Entonces, ¿para mí qué hace un líder? Para mí un líder busca los recursos que sabe que no tiene. Compensa las habilidades que le hacen falta. Si yo sé que yo tengo una mentalidad rígida y que soy estructurada, me uno con un loco. Si yo sé que yo soy muy creativa y que a mí cuesta que me aterrizen, me uno con alguien que me aterrizen. Si soy una persona que no me da miedo nada, me meto con alguien que sea un poco más adverso al riesgo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no necesariamente porque vos no tengas una característica o una personalidad de tal tipo, quiere decir que no puedas obtener las cosas. La idea es ser estratégico. Y para mí ese es el secreto y el, como el, ¿cómo se llama? El propósito de este programa que estamos teniendo el día de hoy. Si usted quiere llevarse una enseñanza hoy es, sea estratégico. Primero, tenga la humildad suficiente y el entendimiento de procesar que nosotros no podemos hacer todo y que no somos buenos en el 100% de las cosas, ni hacemos las cosas el 100% bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!